¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡El enemigo acaba de robar nuestra baliza! ¡Torreta en marcha! ¡Estoy recargando! ¡Hemos recuperado nuestra baliza! ¡Vamos! ¡Segunda baliza enemiga asegurada! ¡El enemigo acaba de robar nuestra baliza! Baliza recuperada ¡Eso es! ¡Conseguido! ¡Tenemos más balizas! ¡Nueva misión! ¡Zona objetivo! ¡Coloquen la carga y defiendan la zona! ¡Carga Alfa preparada! ¡Carga Alfa preparada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!